Víctor Flores es un joven emprendedor y con mucho talento, cuya especialidad es crear nuevas bebidas a base de café salvadoreño de calidad y utilizando diferentes tipos de leches. El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Baristas de El Salvador 2016, donde Víctor obtuvo el primer lugar, logro que le permitirá representar al país en un campeonato internacional. Súper nervioso, unos nervios horribles y anuncian al segundo lugar que era Jonathan Olvedo y lógicamente yo era el primero. Bueno, fue un momento bien, muy bonito, pero también en ese momento me puse a pensar qué responsabilidad más grande es la que ha recaído en mi sombra. Previo a este logro, Víctor ha alcanzado otros títulos a nivel internacional que le han servido para ganar experiencia como barista. En 2014 nos invitaron a una competencia internacional en China, era algo no oficial, pero muy interesante porque conocí mucha gente, baristas internacionales, campeones y en esa oportunidad logré quedar en tercer lugar. Y como dicen, detrás de cada buen alumno hay un gran maestro. Jonathan Rodríguez es el mentor de Víctor desde hace cinco años y quien ha formado parte de su preparación como barista. Realmente se va por un proceso bastante complejo, bastante largo. Sí hay que escoger primero la calidad del café que se va a utilizar en las competencias. Debe después ir puliendo aspectos técnicos de cómo poder extraer el mejor resultado del café y luego ir perfeccionando la consistencia. El próximo reto tanto para Víctor como para Jonathan es obtener el primer lugar en el campeonato internacional de baristas que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio en Dublín, Irlanda. Sí, efectivamente es un reto mayor porque aquí ya no se está representando a un individuo, se está representando al país y se tiene que ir a dar la cara por El Salvador. Lo que un día fue un sueño para Víctor hoy es una realidad y asegura que no existen límites cuando se trata de soñar. Y que los sueños definitivamente pueden hacerse realidad por muy fantasiosos que se vean. Para el próximo campeonato de baristas en Irlanda, Víctor asegura que llevará un arma esencial, el café salvadoreño cultivado específicamente en Chalatenango y espera lograr el tan anhelado título y poner en alto nuevamente el nombre de El Salvador. Nancy Barahona para Tele2. Gracias. 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 Gracias.